La mañana del martes 11 de diciembre, Donald Trump retomó el tema del muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos y advirtió que si los demócratas se niegan a financiarlo, será el ejército quien construya las secciones faltantes. En Twitter, destacó el trabajo de la patrulla fronteriza para frenar el éxodo migrante que busca cruzar a Estados Unidos e insistió en que los demócratas deberían autorizar los recursos para la construcción del muro. Ese mismo día, Donald Trump se reunió con los congresistas Chuck Schumer y Nancy Pelosi para negociar los fondos para la construcción del muro. En lo que se convirtió en una acalorada discusión pública, Trump amenazó con cerrar el gobierno si no obtiene de una forma u otra lo que quiere. Además, se dijo estar orgulloso de suspender los servicios públicos por la seguridad de la frontera. Ahora la Cámara de Representantes tiene hasta finales de este mes para llegar a un acuerdo y evitar el cierre de gobierno. ¿Hasta dónde llegarán los esfuerzos de Donald Trump por construir el muro fronterizo?